En especial para el compadre de mi hermano Luisito, compadre segundo, con cariño nos dedicamos a esta canción Para todos los compadritos, beso, 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 beso Beso, 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 bes ¡Soy probado! ¡Es toda la chance! ¡Soy! ¡Dónde está! ¡A la morena de chun! ¡Y un capa para mí tú! ¡A la morena de chun! ¡Y un capa para mí es bueno! ¡Y un mar con agua! ¡Porque amo ni mal! ¡Es que no con agua! ¡Has hecho mi vida! ¡Soy! ¡Ay mi mujercita! ¡No estés enojada! ¡No estés con rabia! ¡Sólo tomé un ratito con mis compadres! ¡Con mis vecinos! ¡Con mis amistades! ¡No más! ¡Y un mes de semana! ¡Sabe de domingo! ¡No me sabíamos! ¡A trabajar! ¡Y a luchar la vida! ¡Es toda la gente! ¡Ay! ¡Vivo nenes! ¡De la música nacional! ¡Vamos a ser! ¡Gracias! 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 Este día está más preciado en la vigencita de la nube, que viva el jefe de la nube. Gracias. Claro, muchas gracias a todos y a todos los que están gozando en este día. Saludos cordiales, parte de los muchachos de mi persona, Fabi Ciro Records, aquí estaban orgullosamente con mis hijos, con mis hijas, haciendo gozar y haciendo bailar. Y aquí estaban, cantando las amas, para todos los que han perdido, a la persona que más amaba, y a la persona que más adoraba en su vida. Y con este licor amargo me puedo olvidarme de mi gracia. Es lo dicho el país, desde Nueva York, para mi Ecuador, Antoamérica. ¿Me escuchas? Estoy con el corazón desde yo, y mi mente es gordito y loco, y entendía que tú me dejaste, me estás acabando con mi vida. ¿Cómo quisiera que voy más contigo? Así para que tú no me heridas, porque en mi senso le va a tu acuerdo, todos los tiempos de suelo que regrese. ¿Cómo quisiera que voy más contigo? Así para que tú no me heridas, porque en mi senso le va a tu acuerdo, todos los tiempos de suelo que regrese. ¿Qué? ¿Cómo quisiera que voy más contigo? Así para que tú no me heridas, porque en mi senso le va a tu acuerdo, todos los tiempos de suelo que regrese. Gracias por ver el video